que no querrías jugar delante de tus padres de esta generación. Todos nos hemos sentido incómodos alguna vez al estar jugando a según qué juego delante de nuestros padres. El irremediable afán de sobreprotectión de nuestros padres ha de que nos sintamos incómodos jugando a determinados juegos. A lo largo de la historia ha habido muchos juegos que por su marcado contenido sexual o por su violencia podrían estar en esta lista, pero en esta ocasión me adentraré únicamente en juegos de esta generación, intentando que tenga una gran diversidad de géneros y radones por la que nos podamos sentir violentos delante de nuestros padres. Os invito a que añadáis en los comentarios los juegos que creáis que deberías estar en la lista, pero sean cuáles sean he aquí mi lista de los 5 juegos que no querrías jugar delante de tus padres de esta generación. Mortal Kombat de Edimo, Vísceras, sangre, desmembramientos y mucha, mucha violencia. Esto es lo que siempre ha caracterizado a la saga de juegos de lucha más violento que existen y en la nueva generación no iba a ser menos. Procura jugar en solitario o ya puedes ir preparando una buena excusa que justifique porque acabas de arrancarle la columna vertebral a alguien. The Rising 3, si es de variedad de situaciones violentas y comprometidas este juego se lleva la palma. En esta última parte la locura en la invención de artilugios para acabar con los zombies se les ha ido de las manos, desde baits de baseball con clavos, martirios con cierras mecánicas, si es de ruedas con ametralladores, pero si hasta puedes matar zombies con un juguete sexual, en este juego todo vale con tal de ofrecer una buena casquería. Evita por todos los medios la mirada de tu progenitores, o tendrás que explicar que es esa cosa morada con la que estás golpeando a unos muertos vivientes. Bayonetta 2, la bruja más sensual de los videojuegos, también tiene su representación en esta generación. Nos llevará por unos sensuales, violentos e interminables combos hasta la extenuación. Todos los movimientos son sugerentes y que encima le añadimos la posibilidad de usar trajes cada cual más apretado y más chiquitín pues tienes ya todos los motivos para evitar las sorprendidas miradas de tus padres. De Adora Live Extreme 3, este es un divertido juego de minijuegos con un objetivo muy claro, desbloquear y coleccionar el mayor número de objetos. Hasta ahí bien, pero si añadimos que el juego ha sido diseñado por un ejército de macacos o naristas y que, cada secuencia, cada plano, cada modelito, cada gesto, cada todo, está cargado de un erotismo fuera de toda duda, eso ha de que incluyamos este juego entre los que deberías jugar a solas en tu habitación. No pude poner imágenes porque si no Youtube, me derrada el canal dejo a su criterio que lo buscan o no. Tabube, seamos claro, este juego es un bastinado, puedes matar, atropellar, traficar, rogar, drogarte, emborracharte, ir con mujeres de dudosa moralidad, pagar para que te hagan strap te hace privados, crear tu propia organización criminal. ¿Necesitas alguna excusa más para evitar las sorprendidas caras de tus padres? Ya veo que no. Tabube, como todos los anteriores, se ha convertido en todo un fenómeno, y el online multiplica por infinito sus posibilidades. Hasta aquí mi top 5 juegos que no querrías jugar delante de tus padres de esta generación, dejen sus comentarios en abajo y suscríbanse si no lo están si no me dieron uno de sus juegos que ustedes piensan hádmelo saber para de otro top.